Queremos más señoritas en la pista Para poner el sabonido Con su puesto en la noche Y una bandecita Acabamos el tiempo bajando Y una bandecita de vacía Con ustedes ¡Hice! Y con el trago ¡Hey! ¡Hice! 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 De médico, veterinario Con su puesto en felicidad y para él ¡Hice! 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 ¡Gracias! 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 Y lo vamos a dejar ahí en buenas manos con DJ Sergio, por supuesto, ¿verdad?